¡Arriba Valle Central! Sí, es un placer estar aquí hoy representando Toma Leche porque hemos hecho estas gelatinas deliciosas, todo hecho con leche. Miren nada más. Cuéntame un poco de ti, ¿cómo es que tú empezaste con esto? ¿Es algo que uno tiene que estudiar, ser artista de gelatina? Bueno, más que nada me encanta, me gusta, pero hace como unos cinco años estudié en México el arte de gelatina. Ya tengo 30 años con los postres, pero la gelatina me ha llamado tanta la atención que hay varias cosas que uno puede hacer. La gente en las casas, mujeres, todo tipo casero, gelatinas, individuales, familiares, cosa artística, hay mucho que se puede hacer con la gelatina y más que nada con estos con leche que le da el sabor cremoso, delicioso y fácil desmoldar. Y déjeme decirle que el verano está ya por llegar y aparte de eso, este fin de semana es un fin de semana feriado. Entonces sería la perfecta idea poder crear estas gelatinas aquí juntos en familia, ¿verdad que sí? Claro que sí. Empecemos por acá, explícame un poquito de lo que es esto. Qué lindo que se ve, son moldes de plástico parecen. No, estas son gelatinas y es inyectada a las flores con leche, leche con color y sabor. Todo está hecho con leche. Qué bien. Y esto, ¿qué es esto? Esto es café con leche. Mira, por las mañanas tomamos café, ¿no? Sí. Y nos sobra café en la cafetera, pues en vez de tomarlo, ¿por qué no arreglarlo con gelatina y leche y tener su café en leche? Imagínense, qué buena idea. ¿Y qué es esto? Mire. Parece helado, pero no es. Es helado, no. También es gelatina y son este gelatina pops. Y para los niños chicos que les encantan las nieves o gelatinas, mira, aquí chocolates, leche con chocolate, leche con vanilla, bien delicioso. Qué bien. Y esto con canela y pasas, ¿qué es esto? Mira, los sabores latinos. ¿A qué latino le gusta horchata? Este es horchata. Uy, qué rico. Mira, tiene arroz, canela, leche, por supuesto, y también pasas para darle un poco de sabor y bien rico. ¿Y cómo es que me hacen esto? Y yo, aparte de que ando con unos antojos que uy, uy, uy. ¿Y esto qué es esto? Mira, este es lo mejor. Mira, para tu mesa central en una fiesta, ¿a quién no le va a echar ojo y querer un pedacito de fresa con cheesecake? Olvídate que ya le dije a Sandy que no me toque, este es mío. Este me lo como yo. Y mira lo que tenemos aquí, guayaba, guayaba con leche, también riquísimo, bien cremoso. Y una cosa, todas estas recetas se pueden encontrar en tomaleche.com, tanto con los tips, todos los consejos para desmoldar, todos los tipos de moldes que se pueden usar. Esto, mira, las cortadoras aquí con la gelatina de guayaba, los moldes de metal, nonstick, plástico, silicón, todo se puede usar. Se puede usar. Así de fácil. Entonces, en tomaleche.com se pueden encontrar todas estas recetas. Ahora dime tú, yo sinceramente en la cocina como que no le hago muy bien. Un desastre nuclear. Entonces, para la persona que no, que no, no sé, que no cocina o que no sabe mucho de la cocina, ¿es fácil hacerlo? Es fácil, demasiado fácil, porque la leche es fácil de trabajar y más si lo estás trabajando con gelatinas, nunca vas a tener un problema de desmoldar, van a salir perfectos. A ver, dice ella que perfectos. Perfectos. Enseñame un poquito entonces, a ver si... Mira, te quiero enseñar un poco de la gelatina artística que me gusta. Mira, estas flores, aquí las vamos a inyectar en estos moldecitos. Miren, para que vean cómo se ve. Así no se ve como flor, ¿verdad? Lo hacemos al revés. Pero después, le volteamos y miren qué linda la flor. ¿Ven eso? Y ella acaba de hacer eso con leche, fíjense, en una, parece que es una jeringa esto, ¿no? Sí, es gelatina con leche, color y sabor. Y mira, te quiero enseñar un poco. A ver. Tú puedes hacer este, yo voy a terminar este. Es algo bien fácil. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Quién se atreve a comer este después de aquí? Mira, doma con poquito color aquí en el centro, le inyectamos y le doma, le vamos a poco a poco vueltitas. Unas vueltitas. Unas vueltitas y va a ser su flor. Yo como que le quiero dar el intento. Aquí en el centro se le... Aquí en el centro. Le mete un poquito de leche aquí así. Ajá, dale una vueltecita, ahora sácalo. Ok, le saco. Ajá, ahí al lado y doma, dale su vueltecita y va formando sus pétalos. Algo bien fácil. Miren nada más, un artista de gelatina es lo que me va a convertir yo. A ver, ¿cómo me sale? Ahí va, ahí vas. Ahí vas. A ver, mi florcita. Ahí vas. Mira. Ni tanto. No, 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 mire. Vean nada más. ¡Qué fácil! Mira, se puede hacer lo más grande que se quiere hacer y luego para final y terminarlo, le podemos hacer unas hojas verdecitas, mira. Ajá. Nomás para terminar su flor, para que se mire bien bonito. Y ahora esto, porque la gelatina se tiene que poner en el refrigerador. Sí. Ahora que viene el verano y aquí en el valle se pone como a 100, ¿esto se puede comer si se deja afuera? Se puede dejar afuera en la mesa, en la cocina, se puede dejar afuera un par de horas bastante y no le va a pasar nada. Este, más que nada así en el sol no, ¿verdad? Pero afuera en su mesa nunca le va a pasar nada. Y como le digo, más que nada van a saber deliciosas. Y arreglándolo con la leche, terminándolo va a ver que le va a encantar. ¿Y a dónde se puede conseguir estas agujas? Porque parecen unas agujas especiales. Sí, son especiales. Se pueden encontrar en ciertos lugares. Son jeringas, ¿cómo le diré? Los vendo yo también, ¿verdad? Ah, qué bien. Y hay ciertos lugares donde uno los tiene que encontrar. Pero ya terminando, mire. Mira, qué bonito. Bellísimo. Y mi florcita, pues, ni tan bonita como la tuya, pero... Mire, también se termina bello. Mire. Ya ve. Para que vean nada más. Así que si usted está interesado en saber un poco más de las recetas de estas gelatinas, puede ir, ¿cuál es la página? Tomaleche.com. Tomaleche.com. Y como le digo, ahí tienen todas las recetas de las gelatinas, tanto como los tips y todos los puntos principales e importantes para sus gelatinas. Muchísimas gracias. Pues ahora vamos a pasar con Sandy al otro lado del estudio. Y no te preocupes, Sandy, que aquí yo te...